¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Oigan, pues la verdad estoy súper emocionada porque ahora sí voy a hacer un pastel que me encanta y es con mis chocolates favoritos de KitKat. Para los que no sepan, y díganme y escríbanme por ahí abajo de que si son como yo, de fans con los chocolates KitKat. Y pónganme un like si les gusta, igual que a mí este chocolate que me encanta. Y lo siguiente que vamos a hacer es que yo voy a poner, ahora sí como que para hacer la base del pastel, la voy a hacer de vainilla y por ahí estuve viendo mucho que les gustan como, pues estos pasteles así como de cajita de harina preparada. Entonces si son igual de prácticos que yo, pues lo voy a hacer con este tipo de pastel para que ustedes lo puedan realizar y cambiando uno que otro ingrediente para que sea como más, como pues moist, como más así delicioso, más rico. Así que estoy segura que les va a encantar estos cambios que voy a hacer. Así que vamos a hacer el pastel. ¡Gracias! Pues ahora sí vamos a la parte del betún, que es lo que más me gusta, que es lo más rico y que me encanta. Entonces yo recuerdo que desde que estaba chiquita lo que más me encantaba eran esos pasteles que estaban llenos de betún, así que traían un chorro y me encantaba, era mi parte, parte favorita. Entonces yo ahorita como que voy a hacer también un betún cremosito, que es a base de esta crema chantilly doble chocolate que me encanta, pero también puedo utilizar, si no tienen la de doble chocolate y tienen la de vainilla o la de nata, recuerden que le pueden agregar cocoa, licuarlo y ponerlo a batir y también les va a dar un excelente resultado. Y después de esto voy a agregar también mi dulce de leche para que le dé así como un sabor súper rico. De verdad que si nunca han mezclado dulce de leche con chocolate, estoy segura que les va a súper encantar, así que inténtenlo. Y pues vamos a hacer nuestro betún. Vamos a poner primero dos tazas de crema para batir. Pues ahora sí ya tengo mi dulce de leche suavizado, a veces para que esté más suavecito le agregamos un chorrito de la misma crema chantilly para que agarre suavidad. Y lo que voy a hacer es mezclarlo de forma envolvente o aquí mismo en la batidora y ya va a quedar súper listo, así que vamos a hacer esto. Y ya quedó listo nuestro betún y la verdad es que está súper cremosito y bien rico, entonces ya vamos a pasar al armado de pastel. Voy a cortar mi pastel ahora sí como en líneas, voy a rellenar y voy a poner los chocolates de Kit Kat de relleno que lo va a hacer delicioso. Ahora sí que vamos a la parte que más me gusta que es decorar. Y ahora sí vamos a la parte que voy a empezar primero rellenando con una capa de ganache. Y si ustedes nunca han visto cómo hacer la ganache, recuerden por acá tenemos un video donde pueden ir a ver cómo la hacemos en el paso a paso para que quede deliciosa. Recuerden que diferentes variantes de ganache, yo esta la hice de 300 gramos de chocolate por 100 gramos de crema para que quede un poquito más espesita, para que quede así como que resistente para que pongamos dos pisos. Pero es opcional si te gusta también más suave, depende mucho en el área donde vivas, si es más frío o más cálido, entonces eso varía en la cantidad de chocolate que tú agregues. Recuerda que entre más cantidad de chocolate y menor cantidad de crema, lo que hace es que queda mucho más resistente y si es una cantidad de casi partes iguales de crema contra chocolate, lo que hace es que usa una ganache muy suave. Así que en esta yo la hice de 300 por 100 de crema, vamos a extender, vamos a poner mi chocolate favorito de Kit Kat y ahora sí empezamos a apilar como si fuera una lasaña, pero dulce. Así que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, aquí le voy a hacer un zig zag para empezar. No se estresen aquí en el embetunado, chicos, porque el chiste es que se ve así como muy antojable, como muy rico y la verdad yo soy de la idea que cuando quieres que un pastel se vea así como demasiado, demasiado goloso, pues como que la decoración tiene que ser más rústica. Entonces, en este caso lo vamos a hacer así, no nos vamos a ir a la perfección como ya han visto otras veces que me obsesiono. Esta vez nada más, si no quieren alizar los lados ni se estresen porque vamos a poner chocolates, así que ahora sí viene la parte más deliciosa. Yo sé que muchos van a estar diciendo, ¡Oye, Dani, este coma diabético, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¡Oh! La diabetes entró al chata. Pero, sinceramente, chicos, pues una rebanadita y ya les aseguro que les va a encantar. Así que ahora sí vamos a poner todavía más chocolate. ¡Gracias! 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 Chicos, pues ahora sí ya finalizamos el pastel. La verdad es que está pesadito y yo creo que sí, ya sé que antes estaba diciendo que tendría todos los sellos ahí así por haber de los octágonos que ahora ponen negros en todos nuestros productos, pero de verdad que siento que vale la pena. O sea, si ustedes dicen, ¡Ay, es que son muchas calorías, es mucha azúcar! Ya sé todo lo que van a decir, ya sé todo lo malo que van a decir, pero de verdad que siento que se comen un pedacito, es que es como si se comieran, no sé, como una barrita del Kit Kat o un chocolate, entonces tampoco exageren, no sé, se comen una rebanada por el problema. Obviamente, si comamos todo el pastel, pues ahí sí cuídense de tener algún problema después. Pero ahorita el chiste es aprender a disfrutar la vida, así que nos vamos a probar tantito. La verdad es que yo ya estoy, que se me hace agua la boca y siento que todos aquí están como de que ya, por favor, pártanlo. Así que ya estamos listos y vamos a partirlo así para esto. Así que vamos a acercarnos. Pero antes de eso, chicos, recuerden suscribirse al canal, que tenemos videos cada semana. Así que por aquí los veo para que puedan checar qué receta estamos haciendo. Y ahora sí, dicho esto, vamos a partirlo. Ay, estoy que de verdad que se me hace agua, agua la boca. Vengan, vengan, vengan para que vengan a ver. Y ahí está. Uy, esto suena así como que el craquelado del chocolate. A ver. Vamos a poner este aquí y este así. Yo me voy a llevar la parte que trae todos los chocolates, por supuesto. Vean. ¡Qué rico! De aquí pueden sacar como varias rebanaditas, ¿verdad? O sea, como de pedacitos, pero de verdad que me encanta tanto el chocolate que siento como lo voy a comer todo. Ven qué bonito se ve las capas, como si fuera el chocolate. Así que ya está esto, chicos. Y, pues bueno, vamos a probarlo. Pero antes de eso, de verdad que muchísimas gracias por ver este video. Un like si te gustó. Y recuerda suscribirte a la campanita para que estén muy atentos de cuando subimos video. Y a todos les mando muchos saludos azucarados. Soy la Chef Zaniorzan y ahora sí vamos a probar este. Con mi chocolate, chocolate así, favorito. Así que... Les va a super encantar. Tienen que probarlo. Y en los saludos azucarados, chicos, ahora sí vamos con nuestra primera personita que la verdad siempre está al pendiente de nosotros, que es Greasy Cake. Te mandamos un saludote de parte de mí y todo el equipo que la verdad nos dijiste que tuviéramos muy buen año y que aparte te gustó la idea del pastel de rosca en lugar de hacer la rosca de pan. Así que muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, Greasy. Y un super saludo a Ángel Hernández que dice que cómo nos divertimos los pines. Así que... Y por último, un saludo a Evelyn Barberán que dice que nos siguen todas nuestras redes. Así que espero que veas este saludo porque va especialmente para ti. Chicos, y si quieren que su pastel aparezca aquí o su creación o algo con lo que les hayamos inspirado, también recuerden que nos pueden etiquetar en nuestras redes sociales como Instagram, Decorando Pasteles. Y también pueden ver todos nuestros videos en TikTok y aquí en YouTube y nuestras transmisiones en vivo que tenemos los martes en Facebook. Así que por ahí nos vemos. ¡Gracias!